Sin deseo, solo creí, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti, un ardiente corazón, colorea mi pasión, deseando compartir, el sentir de este vivir, en las horas de este mar, sueño en la eternidad, con caraladas, con la baila de las, en un caral, y eso odio en el bosque, la bela gloria, negrionuz. ¡Gracias!